Son of Freedom es la película del siglo. Los niños de Dios no están a la venta. Para el equipo de Jim Caviezel, Alejandro Montelverde, Eduardo Verástegui, entre otros, no me queda más que palabras de agradecimiento por trabajar para inspirar a millones de personas. Columna de Manuel Rincón para Americano Media. No sé exactamente cómo empezar este artículo. Ayer cuando terminé de ver Son of Freedom tenía una mezcla de emociones revolviendo mi cerebro y estómago. Por un lado estaba emocionado tras observar finalmente a un grupo de cineastas dispuestos a adentrarse y denunciar una de las perversiones industrias más criminales y morales, y me atrevería a decir, satánicas de la humanidad. Por otro lado, mucha tristeza, dolor e incluso miedo. Tantas familias sufriendo. Tanta maldad a nuestro alrededor. Tantas instituciones políticas queriendo pervertir a nuestros hijos y normalizar la pedofilia. Cuando terminó la película, la gente aplaudía y lloraba conmovida por lo que acababan de ver. Yo me fui en silencio. Escuché el mensaje final de Caviezel y le agradecí en mi corazón. El heroísmo de Timbalad me dejó sin palabras. Al arriesgar su vida en lo más profundo de la selva colombiana, penetrando el territorio de organizaciones terroristas y narcotraficantes para rescatar a la hija de alguien más. Cuando en casa, tiene a sus propios niños esperando por su padre. No merece tan solo una película. Merece una estatua y todos los honores que puedan entregarse a cualquier ser humano. Sin embargo, muchos entendemos por qué esto no ha ocurrido y probablemente no sucederá. Sonos Freedom es probablemente la mejor película en lo que va del siglo. No solo porque su historia es inspiradora, bien tejida, con una verdadera crítica social y denuncia sobre una de las industrias más perversas que existen en la humanidad. Sino porque además, técnicamente, es milime. La fotografía y escenas paisajísticas son inmejorables. La actuación de Caviezel y los coprotagonistas te rompen el corazón. La banda sonora, el vestuario, el orden narrativo. Realmente no hay un punto flojo. Y hago hincapié en esto porque quiero resaltar que no es que sea una grandiosa película solo por las denuncias de la misma, sino porque realmente cinematográficamente es espléndida. En tiempos donde Hollywood nos vende perversión, los de Netflix producen una película llamada Cuties que es básicamente una invitación a la pedofilia y en lo que los medios de comunicación prefieren obviar las capas más oscuras de nuestra sociedad, en parte porque muchos de ellos son cómplices de la misma. Sonos Freedom es un grito de guerra y a su vez un mensaje de esperanza porque los niños de Dios no están a la venta. Es muy probable que Sonos Freedom no reciba nominaciones al Oscar y pase desapercibida en los grandes premios de Hollywood. Las razones las conocemos sobradamente. De hecho, al final del film, cabe hacer cuenta los problemas que debieron enfrentar para sacar este proyecto a la luz y las razones por las que no ha habido una campaña publicitaria agresiva. Falta de dinero. No hay productor grande en la industria queriendo contar historias sobre abuso sexual infantil, por lo que el equipo de Sonos Freedom ha dejado un mensaje a la audiencia. Necesitamos de usted para que esta película llegue a millones de personas. Es por ello que Angel Studios ha creado un programa para que las personas puedan recomendar e incluso comprar anticipadamente los boletos de la película para terceros que no tienen los medios para ir a verla. Lo importante es transmitir el mensaje, hacer crecer la audiencia, llegar a donde las grandes producciones de Hollywood pueden llegar, pese a los obstáculos. Si usted quiere ayudar a que millones de personas vean Sonos Freedom, les comparte un enlace www.angel.com. Tickets Sonos Freedom. Si no tiene dinero, si lo puede apoyar financieramente, publique la información en sus redes sociales, recomiende la película, comparta este artículo, lo que esté a su alcance. Personalmente, desde hace años no salía del cine sin sentir que había desperdiciado las dos últimas horas de mi vida. Ayer, cuando finalizó la película, salí realmente inspirado. Porque pese a que la trama es bien oscura y triste, pude observar la historia de héroes anónimos que trabajan a diario, para tratar de hacer de este mundo un lugar mejor. Y esa es la clase de personas que hacen que no perdamos la esperanza en este mundo. Para el equipo de Jim cabía de ser Alejandro Murtelverde, Eduardo Verástegui, entre otros, no me quedan más que palabras de agradecimiento por trabajar para inspirar a millones de personas. Las sociedades occidentales están en decadencia. Algunas élites e instituciones poderosas están trabajando para destruir a las generaciones del futuro, para robar la niñez e inocencia de nuestros hijos. Y a nosotros no nos queda de otra que luchar. Convertirnos en activistas por las causas de la moral, la familia, el honor y el bien común. Tengo depositadas en mi mente y en mi corazón unas diez mil palabras sobre son los fríos. Sin embargo, me las ahorraré y dejaré que la película hable por sí sola. Vayan a verla, no se van a arrepentir. Será de las mejores dos horas invertidas de su vida.